¿Sabe el agua que se pierde lavando a mano? Con AEG y Calgonit ahorrará agua, energía y hasta 100 euros al año. Y con Calgonit Quantum y AEG conseguirá un brillo excelente con el máximo silencio. Ahora un lavavajillas super silencioso AEG desde 499 euros y 3 meses de Calgonit de regalo. AEG recomienda Calgonit, brillo de diamante. Solo con deliciosa leche y mucho amor, la lechera consigue la textura única, suave y cremosa de sus yogures en tarrina de vidrio. La lechera de Nestlé, el auténtico sabor de lo bueno. Y ahora a un precio delicioso. ¿Quieres saber si vamos armados? Vamos armados. ¿Cómo te ganas la vida exactamente? John Dillard, atraco bancos. ¿Quieres hacer ese viaje conmigo? Sí, quiero hacer ese viaje contigo. Del director Michael Mann, Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard. Enemigos públicos. Me tomaba en el pelo, nunca mejor dicho. No sé, me sentía mayor, parecía mi padre. Y ya me has pensado. El microinjerto es un trasplante definitivo de tu propio cabello. Se extrae el pelo de la zona donante y se implanta en donde se ha perdido. Es rápido y es muy sencillo. Te lo sacan de aquí y te lo ponen aquí. Y creces sin problemas porque es tu pelo. Sea cual sea tu problema capilar, tenemos una solución para ti. He vuelto a ser yo. 902-21-10-20. Llama a Svensson. Llama al líder. La selección española se pone en marcha. Partido de preparación para la clasificación del Mundial 2010. En directo desde Escopie, Macedonia, España. El próximo miércoles a las 12 y media, La Roja en la 1. La selección española de fútbol te ofrece en este partido. Se te usó en un experimento. Ahora que Mike conoce el pasado. Yo era el que manejaba acá, Sara. Deberá corregir el futuro. Ha llegado la hora de venir en casa. El coche fantástico. El jueves a las 10 de la noche en la 1. Mola, ¿verdad? Mola más. Estaba cansado de la rutina. De casa a la oficina y de la oficina a casa. Así que me fue de viaje. En Japón conoce a mí. Estaba cansado del bol de arroz para comer al bol de arroz para cenar. Así que se vino conmigo. En Australia, Richard estaba aburrido de ir de la pesca a su marino al velero. Así que se nos unió. En Canadá, John y Kelly estaban agotados de ir del kayak a la cabana acogedora. Y también se vinieron. Claro que después de tanto viaje, cada uno empezó a echar de menos su rutina. Y decidimos volver. Pero antes hicimos un pacto. Contarnos cuando nos hartemos de la rutina. O cuando nos dé la gana, lo que pase primero. Las experiencias de tal mundo. San Miguel. Donde va, triunfa. Lo siento mucho. No, yo lo siento más. No, no, yo sí que lo siento. Insisto, yo lo siento mucho más. Nuevos Durex sensitivos. Más sensibilidad. Máxima seguridad. Le proteges cuidando de su salud. De su seguridad. Le proteges más que nadie. Por eso las nuevas papillas Nestlé, las primeras con bífidus láctis e inmunonutrientes protectores ayudan a reforzar sus defensas y a protegerle día a día. Tú le proteges por fuera. Las papillas Nestlé ayudan a protegerle por dentro. Chicos, hoy vamos a cenar pescado. Mamá, yo quiero otra cosa. Oh, yo quiero hamburguesas. Bueno. Venga, hamburguesas de atún. Bien picados. Llegan las burger de atún a abrir y listo de Isabel. En solo dos minutos, todo lo bueno del pescado y todo lo rico de las hamburguesas. Nuevas burger de atún a abrir y listo de Isabel. Imagina que cada nudo es un día de estreñimiento. Un día, dos días, tres días. Para el estreñimiento ocasional, Fave de Fuca, laxante vegetal que favorece la actividad intestinal para que puedas ir al baño. Fave de Fuca funciona para que tú funciones. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Cortar, colocar y caer en la tentación de Snacking President, el primer queso que se come en rodajas. Para perder peso, lo había probado todo, hasta que fui a Corporación de Hermoestética y me informaron del balón intragástrico. Por vía oral se introduce el balón en el estómago, creando una sensación de saciedad permanente que reduce el apetito. Y sin cirugía ni medicamentos. Pierde peso, gana vida. Infórmate. Joven, blanco, rosado, 5 grados. Vega verde. Vega verde. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tu rubia y yo vega verde. Vega verde. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? En estos momentos, mojar la cama debería ser la última de tus preocupaciones. Tu hijo se sentirá seco y seguro ya que nada protege mejor que Dry Nights. Las braguitas de noche absorbentes Dry Nights, diseñadas como la ropa interior, son perfectas para niños y niñas. Dry Nights. Duerme tranquilo. Con la charcutería al plato de Argal, cualquier momento es bueno para una reunión de amigos. Cualquier momento es bueno para reponer fuerzas. Y ahora con la charcutería al plato de Argal, cada día una consola de regalo. Argal. A tu gusto, como siempre. Ya es un hecho. Rellenar y tres áreas de Olay está arrasando en España. Muchas mujeres ya confían en la crema roja de Olay por su magnífica relación calidad-precio. El premio Hotel va de belleza 2009 lo confirma. Por eso muchas otras querrían parecerse a ella. Lo que de verdad le hace única es su forma exclusiva con la mayor concentración de pentateptidos de Olay de resultados increíbles. No tienes más que probarla para convencerte. Olay nunca fue mejor. Ya es un hecho. Rellenar y tres áreas de Olay está arrasando en España. Muchas mujeres ya confían en la crema roja de Olay por su magnífica relación calidad-precio. El premio Hotel va de belleza 2009 lo confirma. Lo que de verdad le hace única es su forma exclusiva de increíbles resultados. De hecho, un laboratorio independiente asegura que hidrata mejor que algunas de las cremas más prestigiosas, incluso las de más de 150 euros. No tienes más que probarla para convencerte. Olay nunca fue mejor. Hay días que no te apetece cocinar, pero siempre te apetece comer bien. Unos tallarines con su salsita de setas, por ejemplo. No hay problema. Con los platos frescos gallo, gallo cocina. Y tú, a disfrutar. Gallo marca la diferencia. Prueba los nuevos canelones y lasañas frescos. Más sabrosos, más cremosos, más gallo. Dos fuerzas se unen para darte todo el poder del nuevo Fairey Platinum, que quita la grasa hasta del lavavajillas. Nuevo Fairey Platinum, el deslumbrante milagro antigrasa. ¿Qué estás haciendo? ¿Arroz? Mejor, bambina. Risotto. ¿Risotto de gallina blanca? Descubre los deliciosos risottos de gallina blanca. Sobresaliente. En una despedida de soltero en Las Vegas, ¿qué podría salir mal? ¡Pero hay un tigre! ¡Es en el baño! ¡Es mi diente! ¿Por qué lo tienes tú? ¿Dónde está Dak? Rezacón en Las Vegas, solo en cines. ¿Tus huesos son tan fuertes como crees? Yo con el nuevo Densia de Danone les ayudo cada día porque tiene el doble de calcio. Tus huesos el doble de fuertes. Pruébalo. Solo llegué a ver salir aviones debería haber mirado las señales y no llegar al sitio equivocado. Me lo merezco por santa no. Le digas a nadie que no llegue a tiempo. Me lo merezco por santa no. Le digas a nadie que no llegue a tiempo. Mientras quede un botero, un soplador, mientras se pueda encontrar una encajera, un calafate, mientras haya un pescador de bonito en el mar, existirá la artesanía. Bonito del Norte Ortiz, pescado con caña uno a uno desde hace más de cien años. Contra el calor, toma medidas, bebe agua y refrescate a menudo. Protégete del sol y busca lugares frescos. Reduce los esfuerzos físicos en las horas más calurosas. Combatir el calor está en tus manos. Gobierno de España. En Puleva Biotech sabemos que para ayudar a regular los niveles de colesterol y triglicéridos en tus arterias es aconsejable tomar cada día Omega 3. Por eso, Puleva Omega 3 es beneficioso para tu familia. Y por supuesto, también para la mía. Puleva Omega 3 cuídete cada día. AXE te lleva a Las Vegas. Las palometas, no. Gana un viaje a Las Vegas para ti y tus amigos y 100 euros cada día. Entra en AXE.es y participa. Hoy cenamos pescado. Llegan las burgers de atún abrir y listo de Isabel. En solo dos minutos, todo lo bueno del pescado y todo lo rico de las hamburguesas. Nuevas Burger de Atún abrir y listo de Isabel. Ay, sangría Bon Simón. La fiesta es Don Simón. Ven, vamos a disfrutar. Ay, sangría Bon Simón. Y ahora sin alcohol. Si al moverte sufres de irritaciones y escoceduras, prueba el nuevo Lavocane Gel, el único gel activo anti-escozor. Su innovadora fórmula Efecto Seda crea una barrera no grasa que protege y alivia de las escoceduras causadas por el roce de la piel. Lavocane Gel activo anti-escozor. No te muevas sin él. Piensa en todo por lo que pasan tus manos a lo largo del día. Fairey Limpieza y Cuidado Aloe Vera y Pepino te da el poder de Fairey y te ayuda a mantener tus manos suaves e hidratadas. Por eso, el 95% de las lectoras de Marie Claire lo recomiendan. Siente el milagro de Fairey Limpieza y Cuidado. Batalla sin tregua desde el circuito de Breno. Nuestros pilotos tratan de apurar sus opciones en la lucha por el título. Gran Premio de la República Checa en la 1. El próximo sábado a la 1 los entrenamientos y el domingo a las 9 y media las carreras. Comando Actualidad Amigos de lo Ajeno el miércoles a las 11 y cuarto en la 1. Este es el homenaje de Pavo Frío a todas las serenas Salgado que saben dónde ahorran y dónde no. Pavo Frío es el premio que todas las responsables de economía de cada casa se merecen. Presentamos la nueva Brown Body Cruiser un sistema recortador de precisión para rasurar de forma eficaz el vello corporal y una hoja Gillette Fusion para un resultado suave y limpio. Úsala incluso mientras te duchas. Reacciones garantizadas. Brown Body Cruiser para un resultado de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!